Vamos con el de Vida Ya No Es Vida, tema nuevo, disco estreno, Cumbia Vamos a bailar esta noche, se llama Vida, Sin Ti Ya No Es Vida, Mi Amor, Amor, Amor Sabroso Papá, vamos a bailar los olvidores.net, el famoso Racis, contigo, que, 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 que sabroso Sabroso Papá, sabroso, para esos borrachos que están allá afuera Sabón Es el Trujillo El Quino Flores Ya llegaron Canalitos 221 Sabadín de Seta Famosos Sonrix ¿Con quién? Con Conconques En eso lo mueren los aviones En el mar los tiburones Ya llegaron los Sureños 13 Famoso Cala Paraldejo Los Sureños 13 Vaya 13 Que crece y crece Un saludo para César y Samoranita Este tema en especial Para Paola Y Marta Ya llegó Giovanni y su pequeña Yafiné Que ve con quien le agarra Y el Fernando y ese Chopa Andes a un pescado Rafa Luis No, no, pero es infurioso ¿Con quién? Con Sao Este tema en especial Para Modesto en el Cielo Sabón De parte del famoso Arturo Sabón Mi hermosa Chivis Y todas las chicas MDC Contigo tu corazón Sabón Que llegaron chicas de Cristal y Jenny San Marvita del Monte Para Daria Para que casar Y llenojarras el borrejo Laura, bolas gota Contigo Vente tu partida Siento que todo el se puede Este tema para Modesto Hasta el Cielo Sabón Este tema en los rinconeros 13 Los borros en el amor Echó los sonidos a Pablito Z El Boboso Sanrix Oye, sepa con quien Este tema para Héctor Y el Boboso Modesto De parte del famoso Dizante Modesto Flores Sabón Esta noche dicen Uno, dos y tres A los dos, tres, cinco, tres, dos, uno Niños desamparados Ese chiste y el poder Y la caliza A los niños de Quistapelón Contigo Vámonos Que bonito tema para que locos Desde el Cielo 5 Ese torito Buen regreso a casa, eh O M.B. Sabón Ya se va Ya se va la cumbia, papá Yeah Bueno, mis amigos, gracias Los llegamos con esta rola